Buenas tardes, que bueno que siguen acá, bueno, ahora vamos a ver quizás una de las partes que más me interesa del workshop, que son estos cuatro que voy a estar acá haciendo yo de presentador, pero que son como una bastante fuerte de temas de investigación, podemos decir, del sector fumado, de la conferencia. Y bueno, lo primero que vamos a ver, vamos a ver el trabajo que vamos a presentar a Clarita, que estuvo haciendo en Francia, que estuvo haciendo en un internship en el INDIA, precisamente en Armour en Lille, y bueno, la verdad es algo bastante interesante y es un cambio, no es demasiado, o sea, no es demasiado lo que ella dice en eso, pero que si el cambio en el fondo es muy grande, sobre todo para la comunidad de los small tokens, y eso es importante, porque tiene un impacto muy grande, que un estudiante de acá de la casa pueda hacer un cambio tan grande en como va a ser por lo menos el futuro de cómo se va a programar en el fondo. Así que bueno, Clara, muchas gracias. Aplausos Pablo entendió mucho, mucho, humo. O sea, mentira, todo todo lo que es que me diga. Nada, aparte de que si me fui a Francia y estuviera hablando en INDIA, pero bueno. Nada, el título de la charla tiene el título del paper, el brainstorming support for live environment to play. En realidad, el título de la presentación es el título de la herramienta, el play-in que yo hice, es un break-waste. Así como muy por arriba, que es lo que tenemos actualmente. El faro, bueno, ya todos tenemos el faro, pero, o sea, no sé, ¿alguien nunca usó el faro? Bueno, no sé qué es el faro. Bueno. Faro es un día de muerto. Avanzó un montón, creció un montón durante todos estos años, desde que yo lo empecé a usar cuando yo puse paradigmas que no podía hacer nada. Ahora creció un montón en el soporte de herramientas web, en ese montón de browser que corre a usar con un faro. O sea, hay muchas cosas que no se hicieron, pero en las cosas que no se hicieron, las cosas en las que todavía no se han usado una, estos son los break-waste. Lo que hay ahora son break-waste que nosotros llamamos manuales, porque no es que como vas al INDIA y agarras tu línea de código, pones un puntito y luego te vas a decir break here. O sea, lo que vos tenés que hacer es agarrar tu código fuente, pon en él. Tenés que agarrar tu código fuente y venir acá e inscribir un montón. Parece una brudez, una paga porque es una línea muy cortita, pero esto tiene sus problemas. Bueno, justo a repetir el método, no importa. La idea es que los break-waste ahora están implementados como una excepción. Yo simplemente escribo self-class, que eso está implementado en el object, pero termina llamando a la clase class. Este era el mensaje no. Y lo que pasa es, te laves una excepción común y silvestre y vos podés atraparla y hacer algo. Si no la atrapás, la agarra el vídeo y lo que hace es lanzarte un debajo. Heart, otra cosa que tiene, es que tiene alguna que otra especialización. Vos podés decir Heart Wars, entonces interrumpís a la primera vez que tenés un Heart. Heart is, le pasas un internet, un comerito y separas cuando llegas a la vez el número de dos. Problemas. Estamos corriendo en un ambiente que está todo el tiempo vivo, entonces eso tendrá que obtener tu código de tu aplicación, de tu programa más, el código de la imagen en sí, todo, todo el sistema, el código de debugging, todo corriendo en el mismo ambiente. Eso, significa que al estar todo mezclado, tenés un montón de problemas, de los cuales nosotros identificamos tres problemas grandes. Primer problema grande es que yo, para poner esa línea self-class, estoy cambiando mi código fuente. Eso no está bueno porque yo no quiero cambiar mi código fuente, mi código de aplicación para introducir algo, que es para detectar un bug, que lo voy a desusar una vez, y después, si me acuerdo, capaz lo borro si no, no. Lo que pasaba mucho en Ingrid era que todos codiaban así, dejaban hacks por ahí, cada tanto que uno se olvidaba de borrarlo, o de comentarlo, o de lo que sea, y de golpe tenías un build en los Jenkins que empezaba a fallar, porque claro, era un hash perdido por ahí, y no se chequeaba. Y el otro gran problema, que este sí me parece más importante, es que las herramientas de versionado no tienen manera de saber cuál es el código que vos querés comitear, no. Entonces, yo voy y escribo el hash, cambio mi código fuente, y eso me aparece como un cambio para el comité, me genera un paquete sucio en el monstruo. Y yo no quiero comitear eso. Por ahí, de hecho, por ahí no toqué nada en ese cancho de código, fue un break que puse para probar a ver que dónde, y después, yo no quedo ahí, y yo no lo que quiero. Segundo problema, es la interferencia. Yo conté que tenés Hackwards y PartonCount que disparan a un determinado número de ejecuciones de hacks que tenés. El problema es que esa cuenta que ellos hacen es global. Entonces, lo que te puede pasar es, pónelo, yo tengo este método, el task, tarea, que es el tiempo para correr, es una suma de variables, unos números, y tengo un handwise. Y después, tengo este otro ejemplo, que también tiene un handwise. No sé si llega a ver el wordpress que está súper chiquitito. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que soy ciego, pero, ¿viste? No sé. Bueno, al Hackwards hay que eliminarlo. Yo tengo este workspace. Supónganse que yo quiero solamente crear una tarea y haltear, o sea, interrumpir la ejecución de mi código cuando yo ejecuto un mensaje hasta el turno. Pero si de golpe yo no sabía que en el sample también hay un handwise, lo que va a pasar es que, si yo ejecuto, así como está, lo único que hice fue y voy a ejecutarlo y ejecutarlo a más la creación de la ejecución. Si yo justo acá tengo mi hand, si lo vuelvo a ejecutar, ahora, si hago lo mismo, y por alguna otra razón estaba probando otra cosa y se me dio por ejecutar el sample, que es ese método que vuelve 7, yo voy a tener mi hand acá, y si después vuelvo y quiero ejecutar este, allá me lo voy a tener. Entonces, lo que a mí me gustaría es que, si yo pongo un handwise en el example y un handwise en time to run, que pueda tener dos de los dos, porque yo creo que son casos distintos. Este ejemplo es muy pago porque yo ya sé dónde está cada hand, pero lo que suele pasar normalmente es que, a veces vos tenés un hand que alguien dejó en algún otro método que vos estás usando indirectamente, y entonces eso te afecta a la ejecución de vos esperados. Por ahí con el handwise no se nota tanto, pero con el handon count sí, porque si de golpe tenías algún otro handwise en otro lado, te va a perder la cuenta y te va a interrumpir la ejecución antes o después de donde vos querís. Entonces, bueno, sí, lo usamos, en el desarrollo normal, lo usamos un montón de handwise, pero en medio de una cagada, que siempre tenés que estar teniendo en cuenta eso, y no va a atajarte. Y aparte que no podés atajarte porque podrías estar en cualquier lado. El tercer problema, este es un problema un poquito más heavy. ¿Qué pasa si yo quiero poner un heart and set add con cualquier método que use la imagen? O sea, este método lo que haces a ver en el método de la colección. Lo que pasa es que en realidad no puedo. ¿Por qué? Porque apenas le doy save a ese método, apenas lo cambié, la imagen se congela y no la puedo sacar. ¿Por qué? Si vos mirás el stack 3, lo que pasa es que cuando quieras recategorizar el método, en algún lado hay otra colección que hace un add de alguna otra cosa y no sé dónde, entonces se llama el red box, se llama hand. Ese código a su vez, lanza en algún otro lado, otro add en otra colección, lo cual vuelve a lanzar el stack. Y así, sucesivamente, sucesivamente, entonces hasta que la imagen me quede inusado. O sea, la única manera de ver que hay que matar la imagen y vuelvo a no abrir. Entonces, ¿quién lo dice yo? O sea, esos eran los dos problemas, las motivaciones. La idea es, first class red box, o sea, verificamos el concepto del red box, porque no me sirve que sea solamente una excepción, con la que no puedo hacer más que atacarme y hacer algo y no la puedo manejar en todas las ocasiones, en las que se presenten. Y además necesitábamos tener en cuenta el manejar este tema de las recursiones porque nos gustaría poner red box en cualquier color de la imagen, no sería un plus. Y así nace el smart red box. La idea un poco es, bueno, yo quiero que toda esta magia sea totalmente transparente al developer, yo quiero venir a agarrar y apretar un botón, hacer clic derecho y tener un red point y ya, como hago en Eclipse, como hago en IDEA con cualquier IDE como la gente. La otra parte importante era no cambiar el código fuente, porque ese era uno de los primeros problemas que se nos habían presentado. Yo no quiero cambiar mi código fuente para meterle el código de Bain porque estoy mezclando cosas que no tienen nada que ver. Y, por otro lado, la manera en que contamos de resolver eso fue elaborar a nivel del análisis semántico del método. O sea, la idea es que agregamos comportamiento dinámicamente y no cambiamos la representación, no cambiamos el código fuente del método sino su representación ejecutable. Ejemplo, con el mismo, con el mismo, con el mismo, con el mismo, con el mismo. Los breakpoints se pueden crear por UI, que son las próximas cuestiones en el IDE, o se pueden mirar a mano. La idea es que, por una cuestión de implementación, como estoy hablando con el árbol, necesito el método y el nodo del árbol donde yo quiero agregar esa información, porque podría querer agregar un breakpoint al principio de todo, o en algún mensaje interno. Entonces, lo primero que hacemos es, bueno, teniendo el método y teniendo el nodo, lo único que hago es que digo, bueno, toma, te creo una instancia que sabe en qué método y en qué nodo tiene que poner la información que tiene que poner. Y cuando yo hago el enable, lo que pasa es, bueno, activo el breakpoint. Hago las transformaciones que tengo que hacer sobre el árbol y después ejecuto ese método transformado. Bueno, es un gráfico súper simplificado de qué es lo que está pasando atrás. Lo importante para ver es que el código fuente yo nunca lo estoy tocando. Elegí un método mucho más chiquito y que solamente hace un return para no complicar con el tema de los noditos. Pero yo nunca estoy tomando el código fuente. Lo único que estoy haciendo al árbol es agarrar el nodo que a mí me interesa y le agrego una notation. Una notation es simplemente una property. O sea, todos los nodos de los árboles, de los métodos en esmortoc, en faro en particular, tienen un diccionario de propiedades, un mapa, donde yo pueda agregar cualquier cosa. Es una variable más. Y esa variable apunta a un objeto, que en este caso es el breakpoint, que sabe cómo agregar la información que tiene que agregar. Eventualmente lo que va a pasar es que se va a agregar esta llamada a halt, pero desde el árbol, no desde el código fuente. Y a nivel ejecutable, lo que pasa es que yo tenía esta serie de instrucciones y ahora cuando yo agrego esta property tengo esta otra serie de instrucciones con el comportamiento que yo quiero agregar. Lo que pasa también hay que entender cómo laburo un poco... O sea, yo lo único que estoy haciendo es pukearme, meterme dentro de la cadena de compilación del método. Entonces, en vez de pasárselo directamente al compilador para que me genere estas instrucciones, este árbol, o sea, me lo parcee, hace cosas y después me genera estas instrucciones, lo que hago es bueno, para... Ahora, te saco este árbol, te doy este que tiene este cachito más información y generar mis funciones para este árbol. Yo lo que hago es que guardo los dos, porque después cuando quiero desinstalar uno, solamente los cambio y ya. No sé, ¿se entiende? Es un poco... Es un poco abstracto. ¿Cómo van a salir los problemas? Bueno, el hecho de tener... Teníamos el problema de la interferencia. Al reificar el concepto de un breakpoint, yo logro que cada breakpoint sepa cuál es su estado. Entonces, si yo tengo un breakpoint halt once, el tipo ya sabe para qué método tiene que llevar la cuenta de cuántas veces faltó. Y eso se hace a nivel de instancia. Entonces, al ya no tenerlo global significa que mi breakpoint no se interfiere. Que puedo poner halt once por todos lados y como es a nivel del método, inclusive a nivel de un mensaje adentro de un método, no me importa. Para el tema de la recursividad. Lo que hicimos fue identificar niveles de ejecución. Todo lo que es tu código de aplicación normalmente corre en lo que nosotros llamamos del nivel o nivel de base. Cada vez que vos haces una llamada reflectiva, o sea, algo que usa reflection, set class o lo que sea, saltás a un método a nivel. Significa que estás parado en el lenguaje que escribe el lenguaje, que escribe tu código. Nada te impide que estando acá puedes hacer otra llamada reflectiva y puedas seguir saltando infinitamente. Bueno, y esto que tiene que ver con nada. La cosa es que todo lo que es código de driving es una operación reflectiva. Es algo que me hace pararme más arriba de mi código de aplicación. Estoy en otro plano. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado que cuando llamemos, que no nos pase lo mismo que nos pasaba de poner self halt en add. Que si yo llamo un breakpoint y estoy en un nivel que está más arriba, de golpe lo vuelvo a llamar y ese nivel y ese otra vez llama otra vez a ese mismo breakpoint y así, porque estaríamos siempre dentro del mismo problema de recursividad. Entonces, lo que hicimos es, cada breakpoint además sabe en qué nivel se supone que puede ser ejecutado. Entonces, yo lo puedo crear y decirle, bueno, vos corres solamente en el nivel de aplicación. Entonces, lo que se hace todo el tiempo es chequear el nivel S, que lo sabe el breakpoint, y el nivel actual de ejecución. Cada vez que hago una llamada reflectiva lo incremento. Entonces, siempre lo puedo comparar. Si son iguales, corresponde ejecutar ese código. Si no, simplemente saltea esa llamada y ya está. Y no se preocupa. Antes de explicarles, responderles cuál es la herramienta con la que se hace todo esto. Bueno, en realidad, mucho de mi laburo pasó no tanto por implementar todo esto de cero, comillas, comillas, comillas. Si no, ya había una herramienta hecha. Solamente no estaba aportada a las versiones nuevas de faro. Entonces, fue mucho camino de adaptar eso a la infraestructura que hay, porque le han ido a cambiar compilers. Entonces, cambiaron un montón de cosas internas de faro. y agarraron un caso de uso simple, que en este caso fue el de los breakpoints, para probar que esa herramienta es usable y que yo puedo introducir modificaciones dinámicamente a mi código, sin tocar el código fuerte. Entonces, no voy a hacer por la UI porque sí, porque no. No, no. Si yo quiero el mismo ejemplo que tenía antes, tengo tanto, tanto, tanto. No, 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 no. No tengo para la izquierda. Falcones. Opa. ¿Puede pasar? No, 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 no. Esto ya está arreglado. Está momento. Bien. Si todavía no hay que лучшеar. Este medio del taller del otro. Bueno... Y luego, bueno, primero, no me hace un enoso suelto. si yo vengo acá y hago do it debería tener un halt si lo vuelvo a ejecutar no debería tenerlo les vuelvo a mostrar el método no cambia nada también puedo mostrarles el ejecutable no cambia nada si les muestro el valor no cambia nada si lo hago de nuevo y lo hago en el otro ejemplo vamos a sacar esto de acá y vengo y ejecuto esto un halt perdón si, perdón eso es un valor no, no es un valor le pusiste hard ¿puedo sacar todo esto? bueno, igual sirve para iniciar el punto de que acá debería yo pelear si yo lo hice bien todavía tiene un halt estoy convencida que no y que es un halt ¿eh? pueden fallar estas cosas del dark coding ¿cuándo debe estar? lo puedo sacar debería poder volver a hacer esto ya está bueno, si ponerle que es un halt todo y sacar debería seguir teniéndolo está bien bueno, ahí está después puedo venir simplemente a hacer removal y listo a ver si puedo hacer esto si no se entiendo no todos los ejemplos fallan la UI es súper sencilla está bokeado algo que había hecho Giselle que es Smart Suggestions que laburan también a nivel del árbol de sintaxis pero lo que hace es, dado un nodo te sugiere cosas que tengan que ver con no, en este caso este es un message note es un mensaje entonces te sugiere cosas que pueden ser útiles que vos hagas con los mensajes como por ejemplo saber todos sus senders o en este caso es una si fuera una variable para el local simplemente no sé si yo tengo una variable entonces yo lo único que hice es como esa herramienta ya laburaba a nivel del árbol y yo necesitaba poder planear esta este feature a ciertos nodos por ejemplo en particular me interesan los mensajes me interesan las asignaciones variables y me interesan los métodos porque yo podría querer poner respuesta al principio del método entonces simplemente agarré eso hay un command para escribir el código que me da específico para eso que es un nodo bueno ¿cómo funciona por atrás todo esto? ¿y qué es lo que en realidad hice yo? la variable se llama la festivity y lo que hace es justamente agarra el árbol y la agrega las anotellos y genera las transformaciones que necesita para tener el árbol nuevo con la información agregada estas anotellos lo que hacen es agregar es una variable que lo que hace tiene una referencia a un metalink un metalink es un objeto que reifica la información que yo quiero agregar dinámicamente y además también sabe dónde en el árbol se tiene que agregar porque yo podría querer agregar cosas antes de un determinado nodo después podría querer simplemente switchear moditos eso también se puede hacer en el caso de los presspoles no nos importaba tanto eso porque siempre me interesa poner un pack antes de hacer alguna otra cosa pero la herramienta esta es mucho más poderosa y te permite hacer otro tipo de transformaciones sobre el usuario aplicaciones varias profiling test coverage sí meta object oriented programming y otras cosas más o menos la idea es que yo mis metalink relacionan los nodos del árbol con objetitos que saben hacer cosas ah ese era el ejemplo que tenía antes si me faltó esa se la voy a dar una aplicación muy boluda también que se puede hacer con reflectivity es un logger si yo en vez de tener como metaobjeto o un breakpoint que sabe cuando interrumpió la discusión tengo al transcript o un logger cualquiera mío que sabe lograr cosas yo le puedo decir a mi amor bueno a partir de acá antes de este método lo voy a meter en línea pero ese comportamiento no se lo digo al método no se lo digo al árbol se lo pongo en ese objeto y el solo hecho de agregar esa llamada a ese objeto dinámicamente en el árbol hace que después se generen las instrucciones para que eso pase el dibujito este me gusta mi director siempre se quejaba de que nunca nadie lo puso a volver a hacer y siempre usábamos el que estaba en la tesis bueno es un dibujito que es bastante claro en el nivel del código y este es el meta nivel en el que yo estoy parado yo estoy parado mucho más arriba por eso puedo manipularlo y hallar cosas respectivamente sobre ese nivel de acá cosas interesantes además que se pueden hacer es que esos links los podes activar con condiciones eso es lo que después te habilita a tener a ti y bueno el chiste es bueno como se relaciona respectivamente con lo que yo hice de ellas que bueno si uso eso para agregar el código del breakway así como muy por arriba esto es lo que está pasando por abajo a nivel de instalación del breakway lo único que le digo es bueno a partir de ahora el meta object es la instancia propia del breakway que es la que tiene información para hacer cosas y el mensaje que les quiero mandar es hand y bueno esto es lo que les decía en el nivel yo al decirlo nivel cero es ejecutar siempre el nivel de aplicación se hace el runtime no se toca el código fuente es totalmente transparente para el para el modelo pero ustedes vieron que yo solamente hice control click y pasaron cosas que era un poco la idea y además las herramientas de accionado no se enteran de todo lo cual es muy bueno porque es la parte de transparente que me interesaba ¿y qué pasa con hardwands y con todas las otras cosas que yo tenía de ya pago hard que ahora solamente les mostré bueno les mostré un poco cómo funciona hardwands las otras cosas que existen de momento son el hard always que hace más o menos lo mismo que hace hard now para siempre hardwands la diferencia con el hardwands de faro es que hardwands el smart frequency solo hartea para un método en particular que fue o el mensaje donde fue instalado hardwands en de faro lo que hace es hartear la primera llamada de hard ever en la imagen con lo cual ahí ya lo sabí también por otro lado el tema de la interferencia y después lo que hago es simplemente desinstalar ese depresión del condición y el handgift le pasas un bloquecito o una condición juliana y se detiene si esa condición se cumple también hay un chequeo para ver si esa condición se cumple se ejecuta el código si no bueno cosas que faltan para integrar con la imagen de faro la idea es un poco integrar todo esto no los frequences en sí sino toda la maquinaria que hay abajo respectiva y en particular para el próximo release de faro que es en abril marzo del año que viene para eso hace falta estabilizar la efectividad y hay muchas cosas que faltan de implementar como por ejemplo en el caso particular de las condiciones que yo le puedo poner a un breakpoint yo no estoy jugando con el scope o sea eso no está corriendo dentro del mismo scope del método eso significa que yo estoy perdiendo las variables de distancia las variables de temporales entonces si yo quiero la idea sería que yo ponga un breakpoint y si yo quiero decir bueno para cuando el selecto de este mensaje sea tal o el nombre de la clase sea tal yo en este momento no lo puedo hacer porque eso todo debe estar en el contexto y no tengo acceso a este momento y es un bug conocido para en realidad es algo que me está faltando que particularmente yo tengo que aprender más de cómo funciona el compilador de faro para entender bien cómo puedo hacer incluir ese contexto dentro del proceso de córron los textos otra cosa que hay que instabilizar es el tema de los slots los slots son objetos que representan el acceso a las variables de distancia y a las variables de clase también entonces ¿qué gano con eso? es que si yo pusiera yo podría poner por ejemplo si yo tengo bien verificados los slots como son objetos yo podría tener un halt en el acceso a una variable por ahí estás cuadrando y decís uy mirá me está asignando esta variable y quiero ver qué pasa acá cuál es el estado de mi programa en este momento y vos podrías simplemente agarrar una variable y decir bueno cuando alguien te asigna o cuando alguien la lee técnicamente eso ya está de hecho está en la imagen se pueden insertar links sobre los slots o sea lo que está es la parte de respectivity que todavía hay que tabularla lo que no hay es del lado desde el líder de los breakpoints la posibilidad de hacer eso pero técnicamente por código podrías hacerlo y bueno que sea mucho el chiste de presentar los breakpoints acá ya trans en todos lados y mandar mails y pedir que la gente lo use es más que nada porque necesito feedback de casos concretos de uso donde la herramienta falle o de cosas que podrían llegar a ser copadas para el que lo está usando porque no es imposible entregar todos los casos de uso sobre todo con los breakpoints particularmente porque como vos seteas un breakpoint o no depende mucho de tu problema de aplicación ¿todo? bueno lo de los breakpoints en la ciencia variable es lo que les contaba que es más que nada del lado de small breakpoints no está del lado de los tbc técnicamente es posible lo que hay que contener es una linda manera de ponérselo al usuario otra idea que salió en la conferencia en eso en agosto fue alguien escuchó la charla que había allá y me dijo sería copado tener tipo un registro de todos los breakpoints entonces vos podrías ir guardándolos y de repente tenés un setting de breakpoint que te reproducen un bug entonces aquí podrían quedar reaccionar y guardarlos y mandártelos a vos para que agarras en tu máquina y reproduzcas con ese mismo setting el bug eso podría ser copado también laburar el tema lo de las verificaciones tiene que ver con esto del scope al definir las condiciones de decir bueno si quiero poner alguna condición sobre los select sobre el selecto sobre el recibe y cosas que están adentro del contexto que necesito dárselas de alguna manera a la herramienta que está atrás de hacerse las visibles el objectcentric de Bader es una idea de Jorge Recia que hace mucho que está dando vueltas es su tesis de doctorado la idea es tener un de Bader cuyas abstracciones están orientadas no al stack ni a las clases ni a conceptos que son más bien estáticos que nos hacen difícil a nosotros de Bader sino orientados a los objetos entonces yo poder hablar de Bader para un objeto en particular que tiene un estado en particular según una determinada ejecución no para un objeto genérico que no sé lo que pasó con la tesis de Jorge es que hizo que no implementada una versión vieja de Sparo con una estructura del combinador y del ABM en general que ahora ya cambió entonces cuando lo quisimos mirar en su momento no hubo manera o sea era mucho más trabajo mirarlo que empezar en hacer todo esto usando reflectivity por abajo digamos que la idea de los request es un pasito hacia allá porque también otra cosa que podrían hacer es que pueden requear para objetos específicos entonces eso podría después darte pie para seguir y darle ahora pero requiere mucho la obra y para investigar esto surgió el día que presenté esto que fue el día antes de volver a la Argentina ¿cómo decido yo qué código es el que está poniendo a nivel de aplicación? porque cuando yo estoy programando no sé un buscador de vuelos o sea ¿estás bien el hijo de aplicación? sí ¿qué pasa cuando yo estoy laburando en frameworks? cuando yo ya estoy laburando en un metamodelo o sea estoy más arriba ¿cuál es tu código de aplicación? ¿cómo distinguís vos o cómo le haces abrir a la herramienta cuál es tu código de aplicación aunque esté ejecutando en un metanivel? o sea aunque a nivel de WordPress tu código de aplicación ya está en un metanivel pero ¿cómo le haces distinguir eso a la herramienta? eso en este momento no está creo que tampoco está en la herramienta original y es como para pensar porque eso también depende mucho de tu problema de aplicación bueno sí todo muy lindo pero la gente lo quería usar de esta esta no es de poner calza así a mano no sé qué el repositorio esto se corre así como está se copi-pastea en el WorkPage le da en el Duit y trabaja todo y bueno eso sigo buscando usuarios sugerencias bugs lo que sea que les parezca copado que ustedes usarían a la hora de tener los repos muy bienvenidos me estaría faltando espacios y me molesta nada eso para recapitular habíamos identificado que tenemos tres precios anuales que es lo que ahora está en la imagen de paga tenemos tres problemas grandes uno es se modifica el código fuente el otro es que se interfiere entre sí porque guardan un dado global y el tema de las recursividades distintas Smart Breakpoint resuelve el tema de la interferencia reificando los brackets el concepto de brackets teniendo objetos dedicados para eso y los otros dos problemas que son la modificación del código fuente y las recursividades a través de transformar el error del texto lo que tiene de copado esto es que no requiere ningún tipo de soporte especial ni de la VM ni de ninguna herramienta esto es código en puerto así como el mismo código que tenés en la imagen del faro cualquiera no estoy haciendo nada no hice nada de nuevo digamos en la estructura del faro lo único que hice fue meterme en el medio de una de las etapas de compilación y agregar una cosita más y después que siga secar todo eso es muy copado porque significa que no requiere ningún otro esfuerzo ni ninguna otra tarea de mantenimiento más que mantener esto y nada esa era el final de la presentación bueno ¿alguno tiene una pregunta? el chen está detrás de la columna si la columna como puede si tengo dos preguntas una es no sé si no sé si quedó claro de la presentación o no pero en todos los lenguajes que trabajan con bytecode el mejor régimen el halt es una instrucción de bytecode en faro en particular pasa algo que en otros lenguajes tal vez no pasa que es que faro se programa en caliente eso significa que vos tenés el ambiente ahí corriendo y vos cambias cosas y faro cambia el bytecode justamente el chiste los problemas que se dan respecto a las recursividades y todas esas cosas tienen que ver con eso de que estás todo el tiempo podiendo estás modificando tu código pero no estás modificando tu imagen y la imagen se está modificando a sí misma todo el tiempo bien mi pregunta va justamente a vos dijiste no cambiar las fuentes si que es controversial en faro porque en realidad no hay la pregunta concreta es yo chanto un halt hoy en una imagen pelada si en un lugar que no debería chantarlo por ejemplo algo que la mitad la mitad es faro se balagoma si tocás esa parte yo chanto un halt ahí eso bueno no sé por ejemplo en la ejecución de un método o en el compilador o algo eso luego muere me mata la imagen cuando yo trato de levantar la imagen la imagen muere el más sencillo mirá bien perfecto me entonces mi pregunta es estos cambios que vos debés estar haciendo en el bytecode quedan guardados dentro de los métodos compilados de las clases o puedo lo que queda no lo que no conté que creo que en el paper tampoco lo mencionamos porque nos pareció que no tenía tanto que ver con las clases que reflectivity lo que hace es no toca el método el compile method original sino lo que hace es generar un wrapper de ese método que es un objeto que es polimórfico con el compile method ordinario pero lo que hace es guardar los dos árboles guarda el árbol modificado o sea el árbol original del método lo transforma y se lo guarda y lo que hace es genera un método nuevo que se instala en el método dictionary de la clase y además se guarda el método original el árbol original entonces lo que hago cuando yo quiero desinstalar es simplemente hago el switch o sea vuelvo a generar el compile method a través del árbol original y lo pongo donde estaba en realidad lo que queda vivo es ese objeto wrapper que conoce las dos cosas tanto lo que está modificado como lo que estaba al principio pero queda guardado en el diccionario o sea si yo pongo la imagen puse mal un redpoint me la mande cierro la imagen la vuelvo a levantar ese redpoint en si o sea eso va a seguir trabajando pero se podría agregar en la imagen un remove goal cuando levantas si salgo que vos explícitamente desinstales el redpoint yo lo que hago es por eso te digo que lo que hago es poner es el método nuevo del método dicho de la clase a partir de ahora la versión del método que tiene es esa eso significa que si vos lo guardas y vos no lo desinstalaste cuando vuelvas a ejecutar vas a tener el mismo comportamiento o sea sea un hard sea lo que sea que le hayas agregado por eso yo hice remove goal para después poder seguir corriendo mi programa mal pero si salvo que lo desinstales explícitamente o que hayas puesto un hardcone que se desinstala así silently si lo vas a volver a tener mi segunda pregunta que en realidad con lo que dijiste ya lo respondiste pero con las dudas hay que interese entiendo que en Faro hay toda una movida sobre de hecho los browsers ahí al costadito vos tenés en algunas versiones tenés opciones para ver el bytecode y cambiar el bytecode directamente que hay a quien le parece una idea horrible de toda esa movida de gente que está a favor de cambiar el byte y tal ahora tuviste algún feedback sobre el tema de introducir porque entiendo que esto es medio invasivo la gente en general reacciona bien pero en realidad a los usuarios lo que les importa es poder poner el bytecode hay muy poca gente al menos en INRE había contadas palabras dos personas tres incluyéndome a mí que podían entender qué era lo que estaba pasando de ahora bueno cuatro y los que hemos Marcos y yo que tienen conocimiento suficiente como para decir bueno si se entienden los scops de hecho todo el quilombo que tengo con los scops y todo eso no sabemos que lo discutimos con Marcos con Clemos porque son los que están laburando sobre el bytecode y sobre el compagnie que ahorita entonces feedback específico sobre la modificación del bytecode difícil en la comunidad por otro lado está todo el laburo que había hecho Marcos para su tesis que fue de donde salió Reflectivity la versión original donde el tipo vos lees la tesis y tiene como un capítulo entero dedicado a hacer todo el análisis de por qué transformar el a nivel de bytecode o por qué no o por qué transformar el a nivel de scp y hasta ahora creo que eso es la mayor dirección que hemos tenido porque tampoco he leído yo otros papers ni he discutido cualquier día más que me pueda decir otra cosa sí modificar el nivel de bytecode tiene un costo de performance como no hacemos este tipo de transformaciones todo el tiempo o sea yo lo que hago además también es que estoy recombinando los métodos particularmente para desinstalar cualquier comportamiento no solo un bytecode te hago que recombinar el método para que se refresque la calle para que se refresque el árbol todo lo demás y sobre todo las preferencias que quedan eso tiene un costo de performance pero como no lo hacemos todo el tiempo y ahora el compilador está lo suficientemente utilizado para que eso llegue en un tiempo que es casi despreciable no nos importa demasiado si yo tengo la pregunta ¿podrías poner un breakpoint por favor? si querés ¿dónde? no, no me meto poné no sé en los textos el mismo que hiciste el ejemplo no en el workspace o en el print o si quieras si la imagen me acompaña ¿cuál quedan algo que preferir el diputino sea de la clase C? si, solo para no correr en una clase en la que rompa todo porque ya he tenido muchas cosas hay vas que yo sé que están ahí pero yo tiro la memoria abajo a la mitad excelente yo soy medio gruto en este asunto y lo que suele pasar cuando me pongo breakpoint es que después olvido donde los puse ¿hay alguna forma de saber donde puse un breakpoint que no sabía removerlo todo sin pasar de nuevo? en particular si volvés a hacer las suggestions sobre el mismo nodo donde pusiste si te acordás te hizo remover si te acordás el otro problema esa pregunta también surgió o sea un fijo visual digamos de la herramienta si, lo sé una de las cosas que queremos hacer que a mí me falta conocimiento de UI en particular para hacer y aparte vive una movida me extraña de que están tomando las herramientas de hoy a cada rato el faro primero fue noticos resespec ahora el glamour y qué sé yo y yo soy muy bruta para hacer UI la idea era tener ya que tenés este highlight así en celestito a ver si podíamos cambiar el highlight a rojito o de alguna manera señalarlo para que quede explícito que ahí es un breakpoint al menos en el debugger cuando te hagan un debugger estaría bueno tenerlo ahí estaría bueno tenerlo en el editor otra cosa que hay en el medio es que está en camino el text editor que supuestamente va a estar mucho menos acoplado a toda la paratarmaria de cosas que hay atrás y me va a dejar hacer este tipo de cosas mucho más fácil sé que en el nuevo inspector ya se pueden hacer este tipo de cosas como cambiar los highlights o definir presentaciones custom para tus objetos pero yo tengo que aprender un saludo eso es una cosa mía otra cosa que va un poco de la mano con esta idea de tener breakpoints scripteables es que si yo tengo un registro de los settings de breakpoints ya está como que medio que ya lo tengo ahora se va a saber donde los tengo o sea de momento no hay la respuesta es que ahora no hay pero es una de las cosas que está en el armoduling tanto a nivel de UI como a nivel código a nivel programático decir bueno si pod me gustaría que sea tener un mapa un dicterero me diga bueno en tal método tenés instalado este breakpoint o inclusive los breakpoints estos se pueden estar activados o desactivados entonces podría simplemente decir en este método tenés un breakpoint y además está desactivado eso sería copado si y solo una consulta solo tiene la opción de remover todo no la ves no puedes remover ese solo un hitterciorito si porque es experimental eso está mejor de lado para llamar a los instances y sacarlos todos programáticamente podés si lo tenés en la instancia del código o sea si lo tenés desde un web page podés hacer un disable y podés hacer un remove a esa instancia en particular pero es verdad que no está accesible en la UI a ver tampoco hice demasiado en la UI por eso el paper no habla de UI pero sí hay que la otra bueno muchas gracias clarín aplausos aplausos